El SAP es un engendro, en realidad es un invento, es inexistente, creado por un pedófilo norteamericano, Richard Gardner, médico, y en la desesperación ante el avance de las investigaciones acerca del fenómeno de abuso sexual infantil. Durante siglos no hizo falta inventar teorías como esta, porque se descalificaba directamente diciendo que los niños mienten, y eso alcanzaba. Cuando hace décadas se comenzó a investigar mejor el fenómeno y se empezó a saber que los niños hasta cierta edad no pueden fantasear sobre situaciones sexuales no vividas, que los niños no mienten sobre estos temas, empezó la preocupación en los pedófilos, en los que hacen negocio con la pedofilia, en los que están identificados con los pedófilos, y ahí entonces es donde comienzan a crearse teorías, en este caso una falsa teoría que es el síndrome de alienación parental, que es inexistente, donde lo que se hace, en lugar de decir los niños mienten, que ya no es creíble, se comenzó a decir las madres le lavan el cerebro a los niños para hacerle creer que fueron abusados. Ese es el falso síndrome de alienación parental. Argentina es un país que tiene muchísima evolución en cuanto al conocimiento de la problemática, el tema, la veracidad de los dichos de los niños, y sobre todo en oponerse a la descalificación sistemática que se hace de las madres protectoras, que son las primeras, además de los niños víctimas por supuesto, pero además son víctimas las madres, porque este tipo de fenómenos, este tipo de engendro criminal que es el SAP, lo que busca y las personas que lo apoyan es descalificar a las madres. Hay distintos casos, corrido, uno por ejemplo muy interesante es el de Villa Gesell, de la jueza de paz de Villa Gesell, Graciela Llofret, que en un caso específico donde se intentó introducir el concepto, ni siquiera con el nombre SAP, sino el concepto de descalificar a la madre, etc. Y ella ha sacado un fallo magnífico, ejemplar, donde directamente lo desterra con posibilidad. Pero ¿qué pasa? Se trata de una señora que siendo jueza de paz, tiene un nivel de conocimiento, de sensibilidad, de formación, que le permite detectar rápidamente ese intento y lo descalifica. La idea es que la mayoría de los jueces terminen entendiendo que un engendro criminal, como es el falso síndrome de violación parental, no pueda tener espacio en la justicia argentina. La persona que tiene la responsabilidad de comunicar, tiene también la responsabilidad de estar informado sobre lo que está comunicando. En ese sentido es muy importante el rol de los medios, porque hay una mirada que, así como está en muchos aspectos en la justicia, que es tradicional, que es de género, que es masculina. Las leyes han sido escritas por varones históricamente, aplicadas e interpretadas por varones, y violadas sistemáticamente en cuestiones de abuso y maltrato por varones. De modo que esa mirada masculina está presente. En el mismo sentido, no podría no estar presente en otros ámbitos, como puede ser la comunicación. La gravedad en el caso de la comunicación es que su nombre lo indica, es gente que está transmitiendo, está comunicando al resto de la sociedad, y no es lo mismo comunicar un síndrome que no existe y llamarlo falso síndrome de violación parental, que llamarlo existente o posible. La justicia al tratarlos, ya sea de la fiscalía, de la policía, al investigar o los jueces, lo toman como corresponde, es decir, dándole el lugar que corresponde y con la mirada actual del paradigma de derechos humanos, entonces esa persona víctima o acompañante de víctimas se va a sentir apoyada, va a denunciar más, y por lo tanto va a haber menos impunidad que ahora.